No me pidas que te deje de amar como si fuera tan fácil Ni me digas que lo nuestro fue solo algo pasajero Si en mis labios todavía me queda el sabor de tus besos No me digas que no era verdad, que todo era un juego Y ahora dices que no, que no te importa continuar en este viaje Que iniciamos tú y yo Que te despides, que te olvide para siempre a pesar de mi dolor ¿En qué cabeza cabe que de un día para otro se me acabe este amor? Por Dios, no sé qué más decir Pero bendigo cada beso, cada abrazo cuando te entregaste a mí Al fin y al cabo tú estarás con quien decidas No te pienso detener Si alguien más pudo ganar tu corazón Lo felicito bien por él, yo sé perder Aunque no pierdo la esperanza de que un día Sientas ganas de volver Que ahora dices que no Que no te importa continuar en este viaje Que iniciamos tú y yo Que te despides, que te olvide para siempre a pesar de mi dolor ¿En qué cabeza cabe que de un día para otro se me acabe este amor? Por Dios, no sé qué más decir Pero bendigo cada beso, cada abrazo cuando te entregaste a mí Al fin y al cabo tú estarás con quien decidas No te pienso detener Si alguien más pudo ganar tu corazón Lo felicito bien por él, yo sé perder Aunque no pierdo la esperanza de que un día Sientas ganas de volver Hay una gran te Que en la vida Quengo la esperanza de que un día Si alguien más pudo ganar tu corazón Gracias.